El día de hoy hicimos una guitarra para representar a Huachuraba en sí, porque Huachuraba es un lugar muy cultural, entonces quisimos representar a Huachuraba con esta guitarra y aquí tiene signos mapuches así, entonces y lo quisimos hacer porque muchas personas de nuestro colegio descienden de personas mapuches y así. Este stand se trata de los animales de la comuna de la región metropolitana, que se han bajado de los cerros, que la humanidad le está quitando su territorio a estos animales. Estos son mosaicos que lo hicimos con cartón, nos imprimieron unas imágenes y nosotros las remarcamos por el cartón, que este cartón se iba a botar por los de cartulina. Y después, con los CD que estaban en la casa, que ya no los íbamos a usar, fuimos recortándolos y pegándolos poco a poco. El origami se llama eco-biyuco. Se trata de origamis reciclables y todo está reciclado, como los aritos y los corrantes, pero están en eso de diario y después le hacían la carita y quedan como aritos bien bonitos, chiquititos. Lo hicimos en el taller de arte y todo lo hicimos todo, lo dividimos en parte. Uno pintaba y uno formaba y otro juega y el otro le pegaba la cosita para colgar. ¡Suscríbete al canal!